Música Música Jajaja A ver grávame Oye, yo sé que quiero hacer una colecta con chula gi Necesito el apoyo de ustedes Uni compañeros ya me van a apoyar Arte con un pinche chula guco a la Chuchula díals.... He Ganas nada Como el de Parruco judges No se la extrañan Ponerte abanicos y que se te vuele Segunda década del año dos que Pero todo sigue igual, nada cambia por aquí Esto es el derecho de vivir, de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz Para lo que se pasa es mi libertad de expresión Esto es la recesión, yo llamo revocación Ya no va a ser pa' emoción ¿Dónde está la vigueta, la salud y tu gestión? ¿Dónde también está la mano toda la delusión? ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hey! ¡Suscríbete al canal!